Estas nueve pipas funcionando y lo vamos a hacer en tanto se supere la emergencia que también yo reiteraría que no se trata de resolver problemas, por ejemplo, de que se descompuso un pozo o de que no se pagó la energía eléctrica o que se rompió una línea. Ese es otro tipo de problemática que también nosotros participamos en la solución, pero del programa que estamos hablando es de aquellas fuentes de abastecimiento que perdieron su capacidad. En los años anteriores, durante esta sequía, una situación muy particular que tuvimos es que en la sierra siempre ha llovido mucho y en estos tres años que tuvimos de sequía, la zona sierra fue de las más afectadas y muchas de las poblaciones, pequeñas poblaciones en la sierra, pues son dependientes para su abastecimiento de agua, para consumo humano, de manantiales. La sierra es ideal para ese tipo de aprovechamientos, sin embargo, al no haber lluvias suficientes, pues se vieron afectadas. Ya todo esto se ha venido recuperando de una manera muy importante y bueno, pues estamos haciendo esa evaluación para ver cuánto tiempo más se va a quedar, pero afortunadamente ya en el mes de julio las lluvias superaron lo que ha llovido de manera histórica en promedio. La lluvia en este año fue mejor en este mes, hay que esperar que el comportamiento de las lluvias todavía, lo que resta de agosto y septiembre, para ratificar que la sequía quedó completamente superada y bueno, pues son muy buenas esas expectativas. ¿Se está apoyando con pipas aún? Sí, tenemos todavía nueve, principalmente en Pueblo Nuevo, el municipio de Durango, Guadalupe Victoria, Cuancamé y varios municipios de acá, esa medida es cierta.